Aplausos Envidia, tengo envidia de los valles De los montes y los ríos De los pueblos y las calles Que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa y de tu rosa Porque están cerca de ti Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Y mira si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia de mi voz Envidia Tengo envidia del pañuelo Que una vez secó tu llanto Y es que yo te quiero tanto Que mi envidia es tan solo amor Es tan solo amor Es tan solo amor Es tan solo amor Envidia Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado Mis fuerzas ¡Mira!